Bienvenidos a nuestra casa de estudiantes. Voy a enseñaros primero un detalle que no sé por qué, la verdad. Me he dado cuenta hoy, también os lo voy a decir, y es que tenemos dos telefonillos. Ninguno de los dos funciona. Luego, otro detalle curioso es que los polacos todos dejan los zapatos siempre aquí. Los españoles no, mírame a mí, yo sigo con zapatos. En ese al fondo tenemos un armario con plancha y ahí está la habitación de una chica. Aquí tenemos dos cuartos de baño. Este es uno y medio porque esto sería solamente tacódromo. Y luego aquí tendríamos el baño completo, que la verdad es que la ducha está muy bien, porque aquí cabemos los cinco de este piso que abríamos dentro. Luego vamos a la cocina, que la verdad que está bastante bien, es la sigla andecita y tal. Y lo bueno es que también nos coincidimos casi nunca con nuestros compañeros. Esta de aquí al lado nos cae mal, son una pareja. Y vamos a nuestras dos habitaciones. Aquí a la derecha mía tendría la de Natalia. Y aquí a mi izquierda está mi habitación. Son chiquititas, pero la verdad que están muy bien porque, bueno, son individuales. Mis fotos, por aquí tengo mi banderita del año que viví en Sudamérica y un calendario de Rick y Morty. Y nada, ahora os voy a dejar con lo que viene a ser el día a día. Sí, diez y media de la mañana. Como podéis observar, es muy tarde. Después de levantarme, me preparo rápido un squeak. Bueno, la marca de aquí es Puchatec. Y nada, me quedo un poco charlando con mi compañera de piso. Y en esto se resume mi desayuno. Bueno, aquí estoy ya terminando el desayuno, las once. Y nada, paso a fregar taza y cuchara. Y tiro otra vez para mi habitación. En mi habitación, lo primero que hago, bueno, cuando vuelvo, quito la cortina esta. Es una manta, en verdad, entrillada en el cristal. Porque como podéis observar, pues bueno, no tengo persianas. No existen las persianas en este país. Y nada, ya paso a coger la tablet, me tomo en la cama y me pongo un capitulito de Ozark, que es lo que me pongo. Aquí ya serían las doce y media. Y bueno, en la ducha me pongo el último disco de Bad Bunny. No voy a poner el sonido en directo, porque evidentemente, pues no, soy aquí un buen cantante. Y no quiero reinventar los tímpanos. Y nada, terminada la ducha, tiro para comer. En la comida, arroz con pollo. Los que me conocen ya saben que este es un menú típico mío. Aquí me gustaría añadir algo. Y es que esto normalmente es así de martes a viernes. Porque los lunes, si es verdad, que entramos a trabajar antes, entramos a trabajar a las once. Y entonces la comida me la suelo preparar el día anterior y el tupper me lo llevo al trabajo y como allí. Pero sí, el resto de días, de martes a viernes, suelo tener este horario de comida y empiezo a comer a una y media aproximadamente. Como en casa no tenemos lavaplatos, pues bueno, aquí, como podéis ver, como siempre, pegando a mano. Me cepillo los dientes rápido, tiro para mi habitación, tacto por aquí el día, aunque se me resiste, 22 de junio era, y me voy. Salimos de casa y bueno, lo que estáis viendo en verdad nos refleja cómo es el día a día en Polonia, porque ha salido muy buen día, hay sol. Y aquí estoy con mi compañera Natalia. Hola. Ella es la otra voluntaria que trabaja conmigo, que vive conmigo y que hace conmigo todo 24-7. Tengo la suerte de que es española porque, bueno, así la comunicación es mejor. Y nada, vamos ahora a coger el tranvía y de camino al trabajo. Aprovecho la mini parada en el Japka para enseñaros mi peluquería, que sería esa de ahí. La verdad que tenemos mucha suerte de tener el centro de trabajo bastante cerca. Tardamos solamente unos 15-10 minutos en tram, y antes incluso nos íbamos andando y tardábamos 20 minutos, 25 minutos máximos en llegar a nuestro trabajo. Y bueno, este sería nuestro centro de trabajo. Aquí están los baños, está todo un poco oscuro. Aquí tendríamos la cocina. Una sala con ordenadores, son bastante viejos, la verdad, pero bueno. Y esta sería nuestra habitación, un poco que aquí tenemos nuestro armario. También nuestras cositas por aquí, nuestro calendario, nuestros horarios. Después, restos de habitaciones. Tendríamos aquí el cuarto de la limpieza, que está oscura, no se ve. Tendríamos por aquí un montón de juegos y juguetes para jugar fuera, en la pista. Luego aquí tendríamos un poco la sala, que dedicamos para meriendas y rollo así. En esa habitación trabaja una psicóloga de la fundación. Aquí viene un niño. Aquí tendríamos escaleras, vamos a la planta de arriba. En la planta de arriba tenemos un armario. Un poquito desordenado, la verdad, pero bueno, aquí tenemos muchísimos juegos de mesa, tenemos muchísimas cosas de material para pintar, para hacer distintas actividades con los niños. Luego en estas salas se suelen hacer reuniones, también se hacen salas o distintas organizaciones hacen aquí eventos. Aquí tendríamos otro baño. Aquí tendríamos la sala donde los niños suelen dibujar y hacer manualidades. Y ahí tendríamos el horario. Han Monogam. Nuestro crack, Dominic. Y aquí una mesa de ping-pong. Y esta sala que solemos utilizar para jugar los días que llueve o cualquier cosa así, un poco de... Es un espacio que tenemos para hacer distintos juegos. Y ahora os voy a enseñar la pista de fútbol que tenemos fuera. Boyscon Polaco. Que bueno, aquí hemos jugado a fútbol incluso con nieve. O sea, los niños quieren jugar siempre a fútbol. Pero no siempre hacemos todo en nuestro centro. Hay muchos días que caminamos y vamos a otro parque cercano cuando hace buen tiempo. Y bueno, aquí estaríamos ya llegando a uno de los parques a los que más vamos. Siete de la tarde. Ya vinieron los padres de los niños. Vamos a comprar al Lidl. Tenemos otro supermercado mucho más cerca de nuestra casa. Que sería la Ustam. Pero no sé, nos gusta más este porque encontramos más variedad. También sentimos que los precios son un poquito más bajos. Así que nada, compran el Lidl y tiramos otra vez para nuestra casa. Cuando vamos a nuestra casa solemos coger casi siempre el tram. Si es verdad que ahora, bueno, podríamos ir caminando porque hace bastante buen tiempo. Y es todavía de día. Pero era horrible cuando estábamos los primeros meses. Desde noviembre hasta febrero. Porque muchas veces, bueno, a las siete de la tarde ya era de noche. Incluso cuando llegábamos a trabajar a las tres ya era de noche. Ya entrábamos a trabajar de noche. Una cosa que no comenté en los vídeos anteriores del Cuerpo Europeo de Solidaridad es que la tarjetita esta con la que he picado ahora mismo el tram también te la incluyen. O sea, nuestra fundación, la organización de acogida también te paga el transporte de la ciudad. Así que nada, es algo que está bastante bien y se puede aprovechar. Una cosa que me parece muy curiosa de casi todas las casas de Polonia, prácticamente todas, es que tienen un código en la puerta con el que tú puedes entrar en tu casa. Como podéis ver, aunque no tenemos ascensor en nuestro piso, no hay problema porque, bueno, vivimos en un primero. Y ya nada, paso a merendar. Son las siete y media, acabo de llegar a casa. Y me preparo unas uvas que las mezclo con crema de cacahuete. Y lo otro serían copos de avena. Esta transición es para indicar que acaban de pasar dos horas y media. Son las diez de la noche, es hora de cenar. Y básicamente durante estas dos horas y media han podido pasar muchas cosas. O a lo mejor he estado tirado en mi cama simplemente viendo vídeos, o a lo mejor editándolos. Puede que haya estado con mis amigos en este lugar, que se llama Crulesco, donde muchas veces nos juntamos los miércoles. Y allí también puedes conocer a otra gente extranjera. Es un lugar de intercambio de lenguaje, que la verdad que es bastante interesante. Otros días simplemente vamos a tomar algo a un bar de la calle central de la ciudad, con otros voluntarios. Y bueno, aquí estoy preparándome mi cena, que es un revuelto de huevo con queso y con atún. Que la verdad es que a mí me gusta bastante. Y me lo suelo hacer a menudo. Aquí estaría el resultado, el revuelto, más un yogur de melocotón. Y bueno, por aquí a lo mejor escucháis de fondo a mi compañera, que estamos charlando durante la cena. Y a las once aproximadamente termino de cenar y paso otra vez a mi habitación. A las once, si no pillo a mi madre dormida, porque ella se suele dormir temprano, suelo llamar a mi familia. Y ya para terminar el día, paso a cepillarme los dientes, preyendo la botella de agua. Y ya sé que sí, lo último de lo último. Me subo aquí, tapo la ventana para no tener un desprendimiento de retina mañana cuando me despierte. Y nada, últimos capítulos de Ozark o unos vídeos en YouTube. Y a dormir. Y así es como termina un día de voluntariado. Aquí son las dos de la mañana, así que nada, a descansar. Espero que os haya gustado. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo, por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!